Muy buenas tardes, yo soy la señora Yolanda Padilla Ramírez, su servidora, representando aquí a los vecinos de la calle Callejón Jalisco, pues damos muchas gracias aquí al presidente que ha estado muy al pendiente de aquí, de nosotros, de esta calle, y les pido un aplauso por favor para él, para todos los representantes, que son de cabela. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidas al señor presidente que ha estado muy al pendiente de la calle, y sobre todo, mire, que no preciosa. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y les voy a dar mucha más inteligencia para que ayude a mucha gente de verdad que lo necesitamos, ¿vale? Y Dios de todo corazón, un fuerte aplauso para todos. Gracias.